¡Suscríbete al canal! Como se retoma esto de la biopolítica como el cuerpo o la vida en el centro de los conflictos políticos Habla un poquito de Hannah Arendt, de Foucault y una de las cosas que dice es que teniendo los dos una mirada diferente sobre la politización de la vida Nunca se cruzan para poder dar una aproximación de cómo podría ser esto Entonces, bueno, hace alusiones que cuán conflictiva debe ser o cuán difícil debe ser resolver este escrito Que ninguno de estos dos grandes filósofos se cruzan Yo estuve buscando algunas cosas, porque no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía, por eso lo estuve buscando Bien, por ejemplo, la cosa que busqué es que es el homo sasa Quería un concepto, una definición bastante propicia Entonces dice Sagrado, consagrado, sacro y también maldito, execrable, abominable y atestable Pertenece al concepto de Yoyo Gamble, donde el poder soberano es una vida Es decir, la vida se puede quitar y sacrificar de los dos sasa De quien quiere mostrar su función esencial en la política moderna Una oscura figura del derecho romano arcaico que incluye a la vida humana en el orden jurídico Solo en forma de exclusión, es decir, en la posibilidad de darle muerte sin sanción ¿Qué es lo que va diciendo al principio? Que la nuda vida o la vida desnuda o sagrada es la que se va a poner en juego junto con la política Hemos venido viendo cómo la vida se ha empezado a relacionar con la política O mejor dicho, la política se mete en los terrenos de la biología En este caso, empieza a hablar de... El primero que es... ¿Puedo buscar un ejemplo de... Bien Bien, acá Dice Sagrado es el primero que ha definido como politización de la vida En la parte fundamental de la política de los Estados colectivos Esta naturalización, esta es una cita que está en la página 150 Dice Esta naturalización de las diferencias políticamente relevantes y la relativa de pérdida de importancia de decisiones Se han desarrollado a partir de la administración del tercer Estado La formación de la democracia burguesa y su transformación en democracia industrial de masas Hasta llegar al punto decisivo en el que todos se atrapan a su cuerpo Una politización total del todo, incluso de las esferas de la vida más neutrales en apariencia Bien, esto es lo que vamos a hacer a decir Que a partir de que el cuerpo se instala en la vida pública Y la política lo toma como un objeto A partir de eso, todo lo que hagan los individuos en torno a su libertad tiene una doble espacio Por un lado, mientras uno tiene más derechos o mientras más libertades quiere alcanzar Más se inscribe en el orden estatal Es decir, muy parecido a lo que decía el presidente de Suscona Como que el control termina maximizándose Porque en realidad, todo lo que yo quiero lograr o todo lo que yo puedo hacer Ya está reutilizado o está inscripto de alguna manera Es decir, no existe ningún terreno donde nosotros podamos hacer algo nuevo Para lo que no haya una estructura en breve Donde yo pueda estar Entonces En este caso dice que Lo que se ofrece es un lugar para poder o un lugar para libertad Pero diferente Que es un lugar que ha regulado Digo que justo tiene mucho que ver En realidad justo no, está armado de alguna manera Tiene mucho que ver con Foucault Y dice que el derecho de lo que uno es o puede llegar a ser Siempre va a tener una réplica exacta en el poder o en el Estado Es decir, esto que decía recién el profe No hay ninguna cosa que nosotros podamos tener como meta Que para lo que no haya dado, digamos una plantilla Una forma Una plantilla de Word Que uno ya tiene armado Lo que va a hacer No hay mucha posibilidad de innovación en este caso Por una cuestión de que hay un control Y a mayor derecho Mientras el Estado da más derecho Pide más Es decir, mientras más derecho tienes que estar Más tienes que inscribirte en la vida del Estado Bien, que es lo que se supone que nosotros ponemos a cambio Y en este caso sería que podamos ser un poco más lo que queremos ser Es decir, que nos podamos desarrollar como individuos Entonces, si uno quiere disfrutar más Dice el doctor, si uno quiere disfrutar más Si uno quiere ser más feliz Si uno quiere tener más posibilidades Lo tiene que ser siempre De lo más en el Estado De hecho, para eso le estoy dando la garantía Bien Ah, entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Se empieza a ver como El hombre queda justamente con la nueva vida Es decir, el cuerpo del hombre Pasa a ser lo que está central Me da mucho la atención ver como Se va corriendo el debate público Al cuerpo Porque lo podía relacionar como mucho en la actualidad Y podía ver que casi En ningún terreno De los conflictos que tenemos en la actualidad Se escapa el cuerpo Pensaba en todos los conflictos que hay Y el cuerpo está en el centro de todo En ese conflicto Confiriéndole Le decía al profe que iba a hacer Una relación con un texto de Foucault Donde habla de cómo se le confiere Al cuerpo un sentido máximo Bien Es decir, doto de sentidos al cuerpo Que no tiene Para poder de esa manera Ponerlo en el debate o en el conflicto público Entonces, de esa forma El pueblo, la sociedad, la gente Tiende a creer que el cuerpo es lo más importante Y de hecho es lo que estamos asistiendo En la actualidad Bien Bueno, después el profe me va a explicar otro concepto Bien ¿Qué es lo que va a decir en este caso? Que el cuerpo No va a ser algo Que solamente se va a conflictuar del individuo Sino que se va a fragmentar Bien O se va a diseminar Para poder justamente Controlarlo de una mejor manera Bien A raíz de esto Veía una parte del texto de Foucault También que se llama La crisis de medicina antimedicina La crisis de medicina antimedicina Donde habla de cómo el Estado Fue tomando el cuerpo Como, digamos Su mejor aliado Para poder establecer la política No sé si ustedes han escuchado Una vez del plan Bevels Bien Que es un plan por el cual Digamos El Estado de forma asistencialista Garantiza la salud del ciudadano Bien Esto lo uso como ejemplo Esto no está en el texto de Ana Sino que lo uso como ejemplo Para explicar cómo De esa manera Yo puedo a la vez Siendo Estado Controlar un poquito más el cuerpo Pero en pos de salud En este caso Hay muchos ejemplos de esto De hecho Recién decía el profe Bueno En todos los terrenos Yo tengo que Previamente Tener un lugar O previamente Ya está preparado para mí Bueno En el tema del cuerpo Pasa lo mismo También Tanto la salud Digamos Ya no hay ningún lugar Que lo puedo entrar Sin que no tenga una cartilla Sin que no tenga una habitación Ni tampoco un lugar Donde yo pueda salir Sin tener esto Si ustedes van a un trabajo Y simplemente Necesitan tiempo Para irse Tienen que ir a un certificado médico ¿Vean? Esto lo traigo a colación Para mostrar cómo En realidad La política Está tomando acuerdo Como uno No sé No diría De su aliado Sino de su forma de control Bien ¿Qué es lo que decía Que habla de la vez corpus? Entonces Habla de cómo El cuerpo empieza a hacer Algo necesario Para la ley ¿Bien? Porque si no hay un cuerpo La ley no puede hacerse Por lo tanto A partir de ahí Nosotros podemos ver Cómo Necesitamos Sí o sí La garantía De la salud La garantía De bienestar Pero no por el individuo mismo Sino por lo que este individuo Puede significar Para el acuerdo del Estado Bien En la página 158 Dice Esta nueva centralidad Para dejarle El pie El profe que le voy a explicar El resto Cuando empieza a hablar del cuerpo Empieza a hablar No solamente de regular la vida Sino también de regular Dónde está esa vida Y sobre todo Cuando termina Bien Esta vida Entonces ¿Qué decimos? Que el hombre libre Va a ser el hombre Que tiene su cuerpo expuesto Es decir Expuesto para que lo pueda En este caso Vincular con el Estado Bien El Estado va a llevar este cuerpo Y si no está Como decíamos recién No va a ser parte De la libertad No va a ser parte De los derechos Bien Y finalmente Nombra a Hobbes Entonces dice La gran metáfora Es el Leviathan Cuyo cuerpo está formado Por todos los cuerpos De los individuos A desagreída Son los cuerpos Obsedutamente expuestos A recibir la muerte Los que forman El nuevo cuerpo Político De occidente Bien Bueno Creería que eso Es todo Bueno Por supuesto Si Si entendí Está bien Y si no Se dicen que sí Perdón Después Les mando por pasar No me metas En un compromiso Me pareció muy interesante Comentaba recién a Lucio Que nunca había leído Porque bueno Cuando uno estudia Leí ciertas cosas Y después cuando se recibe Tiene que ver Que no le dio nunca Entonces La verdad es que Yo quería Abordar este tema Porque no lo conocía De todo Pero bueno Me gustó Primero tener un apoyo De Foucault Porque Foucault Ya lo había visto un poquito más Y segundo La verdad que Me gustan mucho Estas lógicas Que tienden a ver Como las problematizaciones Más que la solución Justamente Si bien Bueno Hay todo un tema De la solución O no la solución De la parte filosófica Siento que Hoy por hoy La problematización Es la única vía En algún momento Se puede encontrar Una resolución a algo Así que bueno Espero que me hayan entendido Y bueno Cualquier cosa me raro Si O le pregúntale a todos Ah no El tema bien que vos El tema Bien Genial Me encantó Perdón Si hablo muy rápido Yo hablo muy rápido Mi cultura de secundaria ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿No tienes una pregunta Para Alquilín Alguna duda Y te lo daste Hasta ahí nomás No lo voy a decir en su otro ¡Eh! ¡Cabot! ¡Jejeje! ¿No?